Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal A vos sobrar, eres tu corazón Y no lo puse, yo no he estado ahí Si no hay tu sueño, me dejó la boca Como es porque yo te olvidí Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu 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 sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Mi corazón es un amor y yo me puse, eres tu sueño mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.